¡Bienvenidos a este día tan agradable! Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rojan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Pues defensa de 4 hoy, en lo que parece un claro 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores, para de este modo ayudar a la faga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Comienza el choque! ¡Comienza el choque! ¡Miguel Ponce! El Guadalajara trata de crear juego. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Pasa la banda! ¡Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba! ¡Cánceres! ¡Miguel Ponce! ¡Jesús Molina! ¡Miguel Ponce! ¡Jesús Molina! ¡Sánchez! ¡La manda arriba! ¡Esaque de puerta! ¡El Guadalajara trata de buscar esa chispa! ¡Sánchez! Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. ¡Jesús Molina! ¡Sánchez! ¡Jesús Molina! ¡Sánchez! ¡Jesús Molina! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Manda un pase en largo! ¡Nada! ¡No hay movimiento! ¡Saque de puerta! ¡Gilberto! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Está bien situado para escaparse! ¡Salió! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Sanche! ¡Balón para arriba! ¡Balón y Sayonara, baby! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Y retrasa de nuevo hacia el portero! ¡El portero saca en largo! ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Quieren jugarla rápido hacia adelante! ¡La juega hacia la derecha! ¡Jesús Molina! El Guadalajara trata de crear juego Aquí estamos esperando a que alguien marque Sánchez Jesús Molina Juega hacia la banda Va directo al corazón del área Y el centro se pasea de lado a lado sin encontrar rematador Balón arriba Jesús Molina Sánchez Jesús Molina Llegamos al final del primer periodo Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin doles, pero muy táctico Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas Un equipo demasiado defensivo, yo creo, que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos Bueno, empate a cero y todo por decidir Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo Por ahora, solo por ahora, seguimos en tablas, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura A mí el partido es que me está encantando Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo Sánchez El Guadalajara trata de buscar esa chispa Un pase en largo Falta precisión Balón largo, intenta superar la línea de centro Decide mandarla hacia adelante Balón en largo Habrá saque de banda El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Pedro Rueba el disparo Sin riesgo para el corteo Lo pensé ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio en mitad de que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido Los entrenadores estarán frotando las manos Pero el público se frota los ojos para no dormirse Habrá que esperar, ¿eh? Para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo La manda arriba Jesús Molina Miguel Ponce Pase en largo Hacia adelante Se hace con ella Jesús Molina Balón para arriba Finalmente Será saque de banda Quiere jugarla rápido hacia adelante Eleva el balón con gran clase Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Sánchez Decide mandarla hacia adelante Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Cambia el juego a la izquierda Busca una buena jugada Esa podría haber sido su última ocasión Pega La pone a la banda para el defensa Esa acción peligrosa Acaba en falta Muy cerca del área Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín El Espérito Sale despejado Tiene un disparo claro Estamos llegando al final Y la defensa les va a poner las cosas muy complicadas Balón para arriba Aquí está el pitido final El partido concluye Las defensas magníficas Los porteros todavía mejor Hoy no ha sido el día de la delantera Coméntanos ¿Cómo has visto el partido? Para ganar hace falta más Hace falta más Más intensidad Más fortuna Más ganas Yo diría que más de todo Y el rival no estaba por la labor dejarse perder Y terminamos por hoy Yo lo he pasado tan bien Que si pudiera Lo repetiría Gracias Julio Muchas gracias Gracias señor Martínez Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos